... Muy buenas tardes a todos. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la Comisión de la Lectura de la Cuenta. Muchas gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia, calificada de suma, para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley número 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada de obras de riego y drenaje para facilitar su aplicación en casos de catástrofes y emergencias que se indican, correspondiente al boletín número 16.932-01. También un oficio del director de INDAP, por medio del cual informa sobre la cantidad de recursos que se han invertido en el Programa de Sistemas de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, CIRS. También otro oficio del director de INDAP, por medio del cual informa sobre las razones que explican el cambio en las condiciones actuales del crédito a largo plazo que se otorga a agricultores. Luego un oficio del Gabinete de la Ministra de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre las medidas que se han adoptado por el sistema frontal que afectó a diferentes regiones del país. Un oficio también del director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, por medio del cual informa sobre la factibilidad de considerar la instalación de una oficina de dicha institución en la región de Los Lagos. Según un correo del Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente, señora Maiza Rojas, por medio del cual remite un documento sobre el proceso de participación ciudadana relativo al Plan de Descontaminación Macrozona Norte-Región de Los Lagos, comprometido por parte de ese Ministerio en la sesión del pasado día 18 de junio. Un oficio también de la Subsecretaría de Agricultura, por medio del cual da cumplimiento al envío del informe referido de la Glosa Presupuestaria Número 18 del Programa 01 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2024, relativo a la conformación de una mesa técnica de trabajo para abordar la situación de robo o sustracción de insumos agrícolas en zonas agrícolas de nuestro país, todo ello con el objeto de poder determinar la magnitud del fenómeno y la necesidad de establecer medidas administrativas y o legislativas destinadas a compartir ese tipo de delitos y se adjunta el señalado informe de la referida mesa técnica. Un oficio también de la Directora Nacional Subrogante de ODEPA, por medio del cual remite antecedentes sobre inquietudes planteadas en las sesiones celebradas en Puerto Varas el día 6 de junio y posteriormente el día lunes 17 de junio en Valparaíso sobre agricultura familiar campesina. Un oficio del Gabinete del Subsecretario del Interior, por medio del cual acusa residuo de la presentación que hiciera llegar a la Comisión de la Dirigencia de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, Mesa Regional SAC Bio Bio Araucanía. También a través del sistema de la Ley de Lobby de la Cámara de Diputados, la diputada Marta Bravo remite una solicitud de audiencia para la Recorporación Chilena de la Madera para exponer sobre la crisis forestal. A través también del sistema de la Ley de Lobby de la Cámara de Diputados, el diputado Daniel Lilayú remite la solicitud de audiencia recibida por parte de la empresa Agrícola Inversiones Macal Sur S.P.A., que solicita tratar importantes aspectos referentes a las certificaciones SAC que han solicitado en cumplimiento de la ley. Un correo también de la jefa del Comité Frente Amplio, Redes de Comunes y Convergencia Social, por medio del cual informa que la diputada señora Clara Zagar de Cabezas reemplazará al diputado señor Félix Bugueño Sotelo durante la sesión ordinaria del día de hoy. Un oficio también del director nacional del Instituto de Desarrollo Grupo Ecuador y INDAP, por medio del cual informa sobre medidas que se implementan en la región de Aysén, del general Carlos Ibañez del Campo, especialmente para enfrentar las nevazones que afectan a la región. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Sobre asuntos varios. Diputados, diputadas, sobre asuntos varios, se ofrece la palabra. Diputado, Jorge Ratguer. Muchas gracias, señor presidente. Mire, sobre este tema ya envié algunos oficios, pero quisiera que pudiésemos concordarlo con la comisión a fin de que se pueda enviar un oficio con el acuerdo de esta comisión respecto a lo siguiente. He tomado conocimiento por información que me han entregado agricultores respecto de una normativa que empezaría a regir ya en los meses venideros respecto de lo que significa la emisión de gases para tractores que sean ocupados en zonas agrícolas. Pues bien, esa situación es muy compleja por cuanto hoy día la mayoría de los tractores que llegan a Chile son los construidos en Brasil y en México, los cuales no contarían con este tipo de dispositivo o situación de emisión de gases. Por lo tanto, Chile estaría obligado a adquirir tractores que vengan de Europa, los que son claramente muchos más caros que lo que se construyen en Brasil y en México, llevando al menos a que el costo de cada tractor aumente en un tercio su valor. Eso golpearía muy fuerte a la agricultura, particularmente a la agricultura mediana y pequeña, por cuanto son del origen brasileño y mexicano donde adquieren ellos sus tractores. Entonces quisiera que se oficiara al Ministerio de Agricultura, al medio ambiente, al de transporte, telecomunicación y también de economía para ver el alcance de esta normativa y cuál es la obligatoriedad que ella tiene y qué posibilidad hay de que esto se prorrogue en el tiempo. Por cuanto, sabemos que los tractores que ocupan nuestros agricultores no andan en las calles de las ciudades ni tampoco habitualmente en caminos, es muy excepcionalmente en traslado de un potrero a otro lo hacen, pero exigir un tema de emisión de gases a tractores me parece un despropósito, particularmente teniendo presente la situación que está viviendo hoy día la agricultura nacional. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Jorge Rathke. ¿Te gustaría tomar el acuerdo inmediatamente? Sí, estaban varios sobre el punto del diputado Rathke. Entonces, tomamos los acuerdos posteriormente. Diputada Marzán, posteriormente diputado Colón. Diputada Marzán, tiene la palabra. Sí, diputada Emilia Enmollado. Gracias, presidente. Primero quiero valorar la sesión importante que usted convocó a la señora ministra de Medio Ambiente y también al señor ministro de Energía, en los cuales se pudo analizar la situación del plan de descontaminación sector norte, en este caso centro norte de la región de Los Lagos, y donde tuvimos la visita de la señora ministra en una sesión especial que coordinó el alcalde de la comuna de Osorno, Mediterio Carrillo. A su vez, también ella tuvo una agenda con Puerto Montt en los municipios, donde tuvo la oportunidad de escuchar a la ciudadanía, a las diversas organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades comunales, provinciales y regionales, con respecto a este plan que terminó la consulta pública ayer, y en los cuales la señora ministra tuvo algunos compromisos. Yo espero que podamos solicitar bioficio para que esta pudiera quedar también en la comisión en las cuales ella tuvo la oportunidad de exponer, porque lo que se pretende es que no se restrinja los calefactores con el uso de la leña, dado que en el mes de octubre a noviembre ya va a estar listo el reglamento del proyecto de biocombustible, donde se reconoce y se va a tipificar la leña, y por lo tanto va a quedar bastante claro la situación del uso de la leña en el reglamento. Pero lo que nos preocupa ahora, y por eso quiero solicitarle y agradecerle, presidente, que hay otro anteproyecto que está en revisión, que es el decreto supremo número 12 del año 2011 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece las normas primarias de calidad ambiental para material particulado fino respirable MP 2.5, y que ésta termina nueve días más su consulta pública. Por lo tanto, la ciudadanía debe estar informada al respecto, pero me gustaría que la biblioteca del Congreso pudiera hacernos llegar qué es lo que significa, porque si nosotros bien conocemos lo que pasó con Osorno, que tenía un plan de descontaminación y que también tenía las medidas respecto al material particulado fino respirable, pero que ésta pudiera tener una mayor rigidez y que finalmente también va a terminar afectando el uso de la leña en el sur. Por lo tanto, yo tomé contacto hoy día con el doctor en química de la Universidad Católica de Temuco y propio Maza, don Nicolás Echiappacase, para que pueda hacernos una minuta a esta comisión y para poder tener mayores análisis, porque nosotros no tenemos a alguien experto respecto que nos pudiera señalar o poder decirle a esta comisión o a la ciudadanía en general, explicar qué va a significar esta norma primaria de calidad ambiental para el material particulado. Entonces, por lo tanto, yo quería pedirle por su intermedio un informe o la presentación en una futura sesión que pudiera ser el próximo lunes, porque es urgente, dado que esta consulta pública estaría terminando en nueve días y por lo tanto va a afectar de igual manera la situación como el plan de descontaminación que se ha planteado tanto para la provincia de Osorno y parte de la provincia de Yanquibu. Gracias, diputada Nollado. A ver, para resumir, usted plantea la posibilidad de invitar al doctor Chapacase para el próximo lunes para que se refiera al impacto que significaría el anteproyecto del decreto supremo número 12 del Ministerio de Ambiente. A ver si él sí dispusiera su tiempo, pero de aquí al día viernes él se comprometió en por lo menos acompañarnos una minuta, pero lo que solicito es a alguien de la Biblioteca del Congreso habrá algún experto en esas materias para que... Para que el mismo 12 se refiera sobre el impacto de este decreto, ¿no es cierto? Sí, eso. ¿Habría acuerdo para tener ese espacio el día lunes de la semana que sigue? El lunes 8 de julio. ¿Habría acuerdo, cierto? Acordado. Bien, le pido la palabra también el diputado, no sé si la diputada Marzán, o le ofrezco la palabra al diputado Coloma primero. Sí, Coloma. ¿Sí? Diputado Coloma. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Hace unos cuatro meses atrás un proyecto que facilitaba la construcción de micro y pequeños tranques en materia de riego. Todos vimos cómo millones de metros cúbicos de agua cayeron y se fueron al mar y habiendo logrado embalsar una parte pequeña de ellos estaría en parte aliviada o asegurada el consumo de agua para efectos agrícolas de esta temporada. Entonces, esperemos que no solamente hablemos en darle facultades al Ejecutivo, a la Comisión Nacional de Riego para poder disminuir la exigencia al momento de reparar tranques, sino que para aquellos pequeños tranques, estamos hablando de hasta 250.000 metros cúbicos, son tranques chicos, podamos apurarlo. Y esto está en la Comisión de Agricultura del Senado. Entonces, yo le quiero pedir, presidente, que junto con oficiar directamente al Ministerio de Agricultura para agilizar esto, podamos oficiar a la Comisión de Agricultura pidiéndole también, del Senado, pidiéndole poner ese proyecto en discusión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Usted, diputado Coloma, habría acuerdo para despachar los dos oficios que menciona el diputado Coloma? Bien, acordado. Diputado René Alenco, tiene la palabra. Gracias. A ver, quiero tocar nuevamente el tema de Aysén, mi región. Te había solicitado antes algunas situaciones, había denunciado yo algunas situaciones irregulares, el abandono que está en la región, especialmente el sector campesino. Y hace tiempo atrás, la semana pasada, 15 días atrás, tuvimos una nevazón bastante potente, digamos. Estamos hablando de 60 centímetros en el campo, en el llano. Imagínense la cordillera, 80, un metro. Entonces, según las autoridades regionales, empezando por el delegado presidencial, está todo controlado. Todo controlado. Claro, lo ven de sus vehículos, escales, buenos vehículos, en fin. Entonces, la cosa cambia, y mucho más cambia cuando estas autoridades simplemente pasan por los caminos y no se meten al campo. Porque afuera en el camino hay 40 centímetros de nieve, en el campo hay 60, mínimo. Y yo lo quisiera ver caminar 50 metros con 60 centímetros de nieve. No lo han hecho. Entonces, quiero reclamar nuevamente porque ahora, ayer se anunció una nueva nevazón en Aysén. Aysén no sale en la televisión, ni en las estadísticas. De hecho, confunden Balmaceda, que la semana pasada hubieron 21 grados bajo cero, y dijeron Balmaceda ubicada en Magallanes. Así de simple. Y salió todo un reportaje porque en Magallanes, en Punta Arena, a algunos vecinos se les cortó el agua y no se podían duchar. Nosotros permanecimos semanas con el agua cortada. Y no se trata de competir a dónde hay más frío, quién sufre más, quién sufre menos. Sino la preocupación del Estado Central y en este caso del Ministerio de Agricultura. Medidas no hay. Yo solicito, porque viene otra nevazón más, de que se preocupen y tengan un plan real efectivo de solución. Porque ¿cuándo se va a anotar esto? En el mes de septiembre, octubre. Cuando empiezan las apariciones, los vacunos, los lanares, todo eso. Ahí empieza a quedar la grande. y ahora me recuerda bien y ahora me recuerda que lamentablemente se aprobó el proyecto que habíamos presentado, señor presidente, de los perros asilvestrados, porque en esta época es donde los perros asilvestrados en invierno y cuando empiezan las apariciones hacen de la suya. Yo solicito a la Comisión nos apoye en esto que Aysén también es Chile y es hora de que el ministro, el ministro Esteban Valenzuela, considera la región de Aysén como parte de Chile y que también hay campesinos. También nosotros hacemos patria, igual que el resto del país. Y necesitamos un apoyo, ese apoyo que está tan lejano, está tan lejos de Aysén que no se nota de parte de mi gobierno. Gracias. Gracias a usted, diputado René Alinco. Entonces, lo que usted plantea es solicitarle al Ministerio de Agricultura que nos haga llegar, que nos responda para conocer las medidas que tienen previstas ellos para enfrentar los problemas que ha generado el invierno con las nevazones en Aysén, ¿no? Exactamente. Ese hombre de campo sabe. Yo no soy de campo, pero... ¿Haría de acuerdo para despachar ese oficio al Ministerio de Agricultura? 100%. Bien. Acordado. Diputada Marzano. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente, desde el 17 de junio creo que fue la diputada Navellán por su intermedio que trajo un invitado que tenía, no sé si me equivoco, diputada, que tenía temas allá en el sur con el asunto de los avalúos de sus terrenos. Parece que había sido... Bueno, a raíz de eso nosotros el 17 de junio, esto para ponerlo en conocimiento, comenzamos reuniones de trabajo con la subdirectora de avalúos. Hicimos unas mesas de trabajo, no me gustan mucho las palabras mesas, pero la verdad es que ha servido bastante para estudiar y encontrar soluciones a estas problemáticas que tienen muchas comunidades con el tema de los avalúos fiscales. tuvimos una reunión con el director del Servicio de Impuestos Internos que ahora hace poco nos enteramos que había cambiado y también nos manifestaron las comunidades su preocupación por este cambio de director. Le dijimos que en absoluto esto iba a detener el trabajo que estamos realizando porque además nosotros tenemos que pensar que hoy día ellos y también se expuso en esta comisión es imposible que paguen estas contribuciones que son altísimas. Hay doble cobro de avalúos porque hay comunidades que pagan sus avalúos individuales, o sea, con sus contribuciones, pero además pertenecen a una comunidad que son temas ancestrales, entonces les cobran también como por comunidad. Y además que estamos viendo también el tema de la clasificación de los suelos porque hay muchos que son en la clasificación que acá hablamos harto de octava de secano que son esos terrenos pedregosos que son ya no son susceptibles de producir absolutamente nada y tienen una avaluación o una clasificación, están dentro de una clasificación que no corresponde y también eso los perjudica mucho. Entonces, dos cosas, nosotros estamos trabajando en esto por si hay, la idea es que esto se haga extensivo porque si bien lo levantamos acá con el territorio y las comunidades nuestras, la idea es que se pueda hacer extensivo al resto del país porque esto surgió justamente, nosotros ya habíamos estado hace un año en esta reunión con la directora que desgraciadamente en ese momento no logramos avanzar pero sí, cuando nos reunimos este año con el director del Servicio de Impuestos Internos él instruyó que se hiciera esta mesa que ahora no va a cambiar porque tenemos nuevo director, no debería, no tiene por qué ser así y tampoco vamos a estar ahí viendo que eso no suceda. Así que, para contar que estamos en ese trabajo que es muy importante porque si bien nosotros vivimos el impacto de la sequía como región y Petor que ha sido una de las comunas emblemáticas a nivel mundial por este tema hoy día también tuvimos mucha lluvia bienvenida la lluvia pero se pronostican también futuras sequías que pueden volver a ser muy drástica esta situación. Así que eso presidente quería informarles muchas gracias. Muchas gracias diputada Marzano sobre ese punto diputado Ratke Yo me alegro mucho que haya conseguido eso diputado Marzano porque cuando invitamos al director del servicio de impuestos internos aquí en dos ocasiones no vino y mandó a una persona que no entendía nada nada absolutamente nada las preguntas que se le hacía finalmente cuando se le habló de las ventas de parcelas de agrado dijo que no que cuando eran temas habitacionales no se consideraba o sea no entendía absolutamente nada de lo que nosotros estábamos preguntando y yo bueno agradezco su preocupación ¿no es cierto? y espero y yo estoy dispuesto a poder integrar esta mesa y yo creo que la comisión en general está llano a eso porque sabemos la complicación que tienen muchos agricultores los cuales el año recién pasado se le inundaron se destruyeron sus predios igual la valor aumentó a un tercio o al doble más y por lo tanto tenemos que ver esa situación porque no solamente es un tema de contribuciones hay un tema también de renta presunta hay un tema de postulación a beneficios de INDAP a beneficios de salimiento de títulos a beneficios de escolares hasta incluso el tema de salud porque es justo que aparece la persona ahora con un activo muy grande por lo tanto cualquier beneficio que pueda aspirar hoy día se le cierra las puertas entonces yo una cosa que señalé en su momento que era lo que impedía lo que le llamamos la movilidad social que la persona pueda con su esfuerzo salir adelante y mejorar sus condiciones de vida pero si lo califican como rico no siendo rico y con eso no puede aspirar a una serie de beneficios lo estamos matando y lo estamos condenando o a vender su predio o a quedarse en la pobreza permanente en el sector rural entonces me parece muy bien y le agradezco su preocupación su gestión y estoy disponible a poder colaborar y espero que el resto de la comisión yo creo que así va a ser estamos también disponibles a eso muchas gracias muchas gracias a usted diputado Jorge Ratke diputada navellán sobre el punto yo quisiera sugerir presidente que pudiéramos invitar a esta comisión al nuevo director a don Javier Echeverry nuevo director de impuestos internos y a la persona que por parte de impuestos internos está en la mesa que menciona la diputada Marzán porque yo creo que entre estarle pidiendo reuniones ir de a uno y no yo creo que es lo mejor tenerlos acá y poder conversar el tema a la brevedad posible presidente muchas gracias muchas gracias diputada navellán usted plantea similatamente diputada Marzán invitar a don Javier Echeverry y al director de avalúos la subdirectora de avalúos de impuestos internos eso es no muy bien muchas gracias señoras dos personas entonces diputada Marzán ahí puse no extraje el nombre pero lo puse en la comisión de agricultura en el grupo que tenemos la diputada me pregunta se puede es que como si yo fuera la que tuviera la autoridad para hacerlo la verdad que yo prefiero personalmente independiente que invitemos a quien corresponde ir a Santiago por dos razones yo siempre digo acá es muy complejo juntarse con las personas porque tenemos tiempo acotado y todos tenemos mucha diversidad en los mismos temas y en Santiago cuando uno ya va a Santiago no te pueden suspender las reuniones entonces uno ya va camino a Santiago y te tienen que esperar sí o sí cualquier autoridad pero acá siempre se nos suspende porque sabemos que acá es una locura que todo el mundo quiera ver que el Senado que nosotros que la carrera que la urgencia entonces yo siento que acá es muy complejo insisto independiente de que pueda venir el director nuevo y ponerlo quizás en contexto de que es una preocupación transversal de esta comisión este tema pero a mí me costó un año un año desde la primera reunión hasta que la segunda vez fuimos personalmente bueno ya habíamos ido personalmente pero el director finalmente es el que tomó la decisión el señor Frigolet que es el que ahora salió para otras que es una lástima que haya salido porque la verdad es que avanzó el tema con él pero nosotros vamos a seguir insistiendo y el trabajo no tiene que cambiar porque hay cambio de director gracias muchas gracias diputada Carolina Marzán diputada Paula Labra gracias presidente quería comentar un tema que ya lo hemos discutido en esta comisión en diciembre de 2022 salió extraordinario del SAG respecto a la suspensión de la subdivisión de predios rurales a la fecha he recibido muchas denuncias de mi región respecto a solicitudes que han estado suspendidas por más de un año incluso con esa respuesta de los mismos funcionarios del SAG siendo que la norma al día de hoy son 30 días por lo tanto presidente si la comisión lo tiene bien yo creo que sería bueno y pertinente que tuviéramos al ministro de agricultura en las próximas sesiones para que nos explique y nos cuente respecto al proyecto de ley que va a presentar que se anunció respecto a esta materia sobre la subdivisión de predios rurales sería bueno que conociéramos en qué está eso y cómo se está trabajando el tema porque a la fecha yo he tenido más de una denuncia respecto a suspensión en estas solicitudes por más de un año sin respuesta alguna gracias presidente muchas gracias diputada Paula Dabra diputada Emilia Nullao presidente también respecto al caso de las subdivisiones pero esta vez otra denuncia que he tomado la señora Paulina Cabezas quien planteó a la radio Bio Bio y en la provincia y región respecto a las inmobiliarias que de manera irresponsable venden loteos a valores que son muy altos y que además son sectores inundables y ahora con esta situación de la lluvia que buscan su causa natural ha terminado afectando un loteo de 170 familias y en los cuales las más afectadas de acuerdo a los antecedentes que recepcionó el alcalde Emeterio Carrillo los cuales también ellos señalan que sus propiedades inundables están en el sector de Tacamó pero también nosotros recibimos de parte del alcalde de Puerto Vara Tomás Garati una propuesta en la comisión de agricultura cuando tuvimos la oportunidad de estar en Puerto Vara y él planteaba la situación de cómo le afectaba al territorio hoy día el que se hayan subdividido tantas parcelas que terminan contaminando el medio ambiente que hay situaciones que posteriormente los municipios tienen que abordar también las inmobiliarias de manera muy irresponsable como lo que sucede con estas familias que son de Osorno 170 loteos y quizás cuantas situaciones más entonces creo que es importante también revisar la ley que estaba con esta prohibición porque son familias de la zona central Valparaíso Santiago que ellos se van al sur pensando que van a hacer una vida tranquila y la verdad que lo que han encontrado ha sido personas que le han estafado porque ellos no van a poder vivir tranquilos en ese lugar imagínense va a seguir lloviendo por estos días y eso se va a repetir quizás en dos o tres años más y entonces por lo tanto también creo que hay que colocarle punto final a estas situaciones yo creo que algunos pueden estar preocupados por la subdivisión de sus parcelas y las suspensiones pero también hay que tener una legislación que sea coherente con el territorio y no tengamos que lamentar las situaciones como lo que plantean aquí estas familias que están cercanas a Tacamón gracias gracias diputada por eso es importante lo que plantea la diputada Paula Labra conocer en qué línea será el proyecto de ley que impulsar ejecutivo con respecto a la división de predios rústicos que tanto han anunciado pero hasta ahora no lo conocemos diputada Navillán gracias presidente si sobre el mismo punto tiene toda la razón yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que legislar y hay que saber qué es lo que propone el ministerio de agricultura al respecto pero claramente hoy día hay una legislación vigente que no se está respetando entonces a mí eso no solo me preocupa me molesta porque hoy día existe una legislación vigente que establece plazos y se están requetes sobrepasando los plazos simplemente porque salió este ordinario del SAC que no tiene ningún valor porque para serles bien sincera no está por sobre la ley y por lo tanto mientras el ministerio no mande el proyecto de ley no se discuta y no se vote el proyecto de ley es obligación de todos nosotros respetar la ley y la ley es bien clara entonces yo de verdad también considero que es un temazo el tema de las parcelaciones pero si el ministerio que viene hace más de un año hablándonos del tema no ha sido capaz de venir a presentar el proyecto de ley bueno una pena pero no por eso van a estar a punta de ordinarios y de eventuales decretos pretendiendo modificar la ley que existe entonces yo creo presidente que nosotros como comisión debiéramos también oficiar a Contraloría para que se pronuncie respecto de este ordinario que emitió en su minuto el SAC de la validez o no validez de este ordinario y el hecho de que los plazos acá se están sobrepasando de una manera impresionante respecto de las fechas de respuesta que debería tener el SAC respecto de eventuales subdivisiones porque vuelvo a decir la ley está hecha para todos no solo para algunos si yo pediría oficiar a Contraloría para que se pronuncie respecto de lo que está haciendo hoy día el SAC al no dar respuesta dentro de los plazos contemplados en la ley a los proyectos de parcelación hasta que no esté el proyecto acá gracias presidente muchas gracias diputada navellán habría acuerdo para despachar el oficio que plantea la diputada navellán la Contraloría que va a la república me opongo rotundamente porque hay una tremenda desinformación al respecto la Contraloría tuvo un pronunciamiento como también lo tuvo la Corte Suprema y por lo tanto nosotros no podemos estar solicitando que ellos se vuelvan a pronunciar lo que sí yo solicitaría es que se le solicite al director nacional del SAC o al señor ministro cuando él pueda venir a hablar de los predios rústicos y también comentarle qué ha sucedido respecto a esta resolución porque la resolución lo que hacía era que hubiera una revisión más exhaustiva de los subdivisiones de predios rústicos por lo tanto también todos los que salieron y estaban en contra hicieron sus presentaciones respectivas y por lo tanto la Corte Suprema le da la razón a esta medida administrativa que tiene la facultad del servicio de poder dictaminar así que por lo tanto yo creo que es importante que se pueda venir a presentar aquella situación para que nos aclaremos todo eso sí estoy de acuerdo señor presidente muchas gracias diputada ya podemos plantear el despacho un oficio en los términos que usted plantea pero a su vez el oficio que plantea la diputada Navellán requiere solamente la mayoría de los presentes no la unanimidad de los presentes para ser despachados y aparentemente habría mayoría para aquello por lo tanto se despacha el oficio en los términos que plantea la diputada Navellán y también con la excepción que quede en acta de su apoyo diputada Anullado los restos diputados presentes sí estarían de acuerdo como también habría acuerdo para despachar el oficio que usted plantea diputada Anullado me queda tomar un acuerdo que planteó el diputado Jorge Ratke con respecto a la normatía de emisiones para tractores agrícolas que nos pide el diputado despachar oficio a Minagri Ministerio Medio Ambiente Transporte y Economía para que nos hagan llegar los alcances o los impactos que ellos tienen considerados con la entrada en vigencia de esta normatía en el sector agrícola y la posibilidad de su prórroga ¿habría acuerdo para despachar o de Fentón para dejarlo sin efecto dado los argumentos que plantea el diputado Jorge Ratke que efectivamente eso impactaría notablemente en nuestra agricultura dado que la mayoría de la maquinaria agrícola tractores en particular son provenientes de mercados que no cumplirían con la norma que exige esto ¿habría acuerdo para despachar esos oficios? otro oficio acordado y un último oficio diputada Navellana a ver si no gracias a raíz de lo que dice el diputado Ratjev del tema de los tractores me acordé de un detallito hay muchos agricultores que importan maquinaria usada principalmente de Europa principalmente de Alemania y Francia diría yo y a mi hijo por casualidad le ha tocado acompañar a un agricultor que es amigo en común nuestro con el diputado Ratjev a buscar maquinaria tractores distintas maquinarias a San Antonio mi hijo me cuenta de que ellos entran al patio ahí del puerto los tractores vienen con telarañas con restos de semillas con tierra con lo que se te ocurra digamos y el señor del sac que está ahí en el puerto de San Antonio le dice no se preocupe si cuando llegue al sur lo lava y resulta que dentro de la tierra las telarañas los restos de semillas vaya a saber uno que es lo que viene pueden venir muchas cosas incluidas plagas entonces me gustaría oficiar al sac para que nos informe no solo respecto de la maquinaria usada que entra sino que en general cuál es la labor que están cumpliendo en el puerto porque la verdad es que a mí esto me asombra entonces me gustaría oficiar al sac para saber si es que efectivamente ellos están haciendo los controles si los controles hacen a todo lo que ingresa incluido la maquinaria usada y que nos expliquen por qué motivo la maquinaria usada está entrando en esas condiciones porque me parece increíble gracias presidente gracias a usted diputada Navellana entonces lo que usted plantea oficiar al sac para que nos dé a conocer las medidas que toman ellos para prevenir el ingreso sanitarias por supuesto para prevenir el ingreso de plagas a nuestro país en maquinaria usada que puedan estar incorporadas en la importación de maquinaria usada de todo tipo bien despachamos a oficio entonces al sac el diputado Donoso exacto porque muchas veces aparece para que la coma nueva usted plantea maquinaria usada dependiente que sea facturada como nueva bien me parece muy bien se incorpora entonces a ese punto muchas gracias diputado Donoso bien entonces antes de pasarlo en el día las actas de las sesiones 125 126 127 128 129 se dan por aprobadas y las actas de las sesiones 130 133 y 135 se ponen a disposición de las señoras diputadas y señores diputados la sesión de hoy tiene por objeto tratar el proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la república que modifica la ley número 18.450 que aprueba normas para el fomento de la inversión privada de obras de riesgo y drenaje para facilitar su aplicación en casos de catástrofes y emergencias que se indican el boletín es el número 16.932 perdón guión 01 y para esto asisten y aprovecho de saludarlos don Wilson Nureta secretario ejecutivo de la comisión nacional de riesgo y también nos acompaña su nombre por favor Doris y Doris acompañado de la señora Doris Roa bien don Wilson le ofrezco la palabra para que se refiera a este proyecto de ley presidente muchas gracias muy buenas tardes muy buenas tardes diputadas diputados un gusto estar con ustedes nuevamente me acompaña Doris Roa jefa jurídica de la comisión nacional de riesgo y bueno Javier Palomino que ustedes lo conocen muy bien asesor legislativo del ministerio lo que nos convoca hoy día nosotros como comisión nacional de riesgo y ministerio es presentarle a ustedes una reforma a la ley de riesgo que fue aprobada en septiembre del año pasado en un tema muy particular que es como la ley de riesgo aborda la emergencia y las catástrofes y vamos a hacer un breve resumen de que herramientas tiene hoy para abordar la ley de riesgo y que herramientas pretendemos que tenga en base a la evidencia en base a situaciones que todos nosotros hemos sido testigos y partícipes también de como abordarlas de la mejor forma y le diría que como principal el objetivo es que la ley de riesgo sea más rápida y más eficaz para abordar estas situaciones en muchas de las regiones que ustedes son representantes han ocurrido emergencias de distinto tipo y se ha puesto a prueba la institucionalidad para abordarla de manera eficaz y eso es lo que queremos nosotros al menos abordar con esta modificación de un artículo único bueno rápidamente usted la conoce muy bien el objetivo y el origen de la ley de la ley de riego incrementar la superficie de riego del país modernizar en el fondo el campo chileno con las tecnologías y las obras de riego usar de manera más eficiente el agua para riegar y mejorar el abastecimiento de agua en zonas deficitarias esos son los objetivos generales incorporar nuevos suelos a la explotación agropecuaria y también ya que es la ley de suelo de riego y drenaje también mejorar las condiciones de los suelos para drenar mejor el agua para uso productivo esto es muy importante puede ser un poco técnico pero quisiera resaltarlo porque tiene mucho que ver con la reforma con la modificación que proponemos nosotros la ley de riego funciona con un sistema de concursos son fondos concursables bonificaciones a los proyectos de inversión privada que presentan personas particulares organizaciones de usuarios cooperativas empresas comunidades indígenas distintos tipos actuales individuales y asociativos pero funciona bajo un sistema de concursos por lo cual se postula se adquiere un puntaje en base a las variables de concursos que discutimos largamente en esta comisión superficie aporte costo la integración de cultivos para la canasta básica de alimentos y objetivos ambientales y en base a eso todos los proyectos que ingresan a un concurso se hace un ranking y se bonifica hasta el puntaje de corte del presupuesto disponible de cada concurso pero para eso tiene que ocurrir algunas condiciones primero tiene que haber un llamado público para todos los potenciales interesados y una única fecha de cierre del concurso en donde todos los postulantes que llegan a esa fecha con los proyectos pueden postular posteriormente está la revisión técnica legal y administrativa de los proyectos y no se puede asignar ningún recurso hasta que esté todo eso realizado todos los proyectos si son 200 proyectos tienen que estar las 200 revisiones de los proyectos en ámbitos técnicos administrativos y legal realizadas para recién ver los proyectos que están admitidos que cumplen con toda la exigencia de la ley de riego y hacer el ranking y ver el puntaje de corte y asignar eso es tiempo ¿cierto? tenemos que esperar el que postuló con regla el primer día de la postulación tiene que esperar hasta el último día de la tramitación del concurso para recibir el beneficio aunque cumpla con todas las condiciones eso es lento y eso yo les adelanto va en contra de abordar una emergencia ¿bien? la nueva ley de riego rápidamente busca además del objetivo básico de mejorar el riego la aplicación del riego ¿cierto? mejorar la seguridad usar mejor el agua busca también ser un instrumento de adaptación al cambio climático ser un instrumento de adaptación a las zonas donde falta el agua ¿cierto? usarla de mejor forma busca también ser un motor del desarrollo rural o sea la inversión en infraestructura de riego y en los sistemas de riego busca ser un motor del desarrollo de los territorios también incorporar mecanismos ambientales de manejo para el mejoramiento de la condición de las cuencas y también un mecanismo que ayude a la innovación que era uno de los aspectos que nosotros discutimos bastante de cómo una ley de riego ayuda a que el campo se movilice pero constantemente y busque nuevas formas de usar mejor el agua bueno esta ley nueva ley de riego ¿cierto? fue publicada en el nivel oficial el 26 de septiembre del año 2023 ¿ya? y tenía este artículo el inciso final del artículo 3 que abordaba las situaciones de emergencia y rehabilitación temprana lo podríamos llamar ¿qué destaca de esta definición? es que en caso de situaciones de escasez hídrica extrema o daño a la infraestructura por lo cual se le ha decretado estado de excepción constitucional por el presidente de la república ahí están las condiciones la ley de riego permitía a la comisión nacional de riego adoptar mecanismos y exigencias distintas a la señalada en la presentación del reglamento para reponer los servicios eso en términos muy simples o adaptar la infraestructura a las nuevas condiciones por ejemplo un río se desbordó cambió el eje del río entonces la bocatoma de un canal tiene que reponerse en otro lugar porque el río está en otro lado o se cortó un sistema de riego bueno reponer la infraestructura básica para que el agua llegue a los predios pero la condición es que haya estado excepción por catástrofe y además una validación de esas condiciones y mecanismos especiales en el consejo ministro y la sesión posterior a la que el director ejecutivo en este caso yo tomara esas condiciones ¿qué sucede? entre medio cuando estábamos discutiendo esta ley el año pasado estas condiciones ya estaban aprobadas de hecho quedaban dos aspectos que discutieron en esta comisión que era el corte de los beneficiarios ¿cierto? y una condición para la eficiencia hídrica que estaba en el artículo 7 de la ley de río pues ya todos estos artículos ya estaban aprobados y ocurrieron las inundaciones de junio y agosto del año 2023 que afectaron seis regiones del país desde Valparaíso hasta la región del Bío Bío como Comisión Nacional de Río ustedes lo saben estuvieron en cada una de sus zonas nosotros hicimos enormes esfuerzos para poder rehabilitar las obras de río en cada una de las regiones hicimos de hecho varios concursos de rehabilitación básica y con los mecanismos que teníamos de la ley vigente que es el mecanismo que les expliqué anteriormente revisar todos los proyectos bueno eso tuvo un costo enorme en la institución y aquí diputados morenos los diputados de las diputadas de las regiones afectadas los pudieron ver también que logramos en parte esa meta de reponer riesgo para la zona afectada pero tuvo bastantes costos de hecho lo reposimos un poquito más tarde del ideal pero además con un costo burocrático muy importante porque tuvo repercusiones en los demás concursos de ley de riesgo que tuvimos que modificar todo el resto del calendario algo muy importante para el evento de junio y de agosto se declaró zona de catástrofe ya una declaración de zona de catástrofe en el evento de agosto se declaró estado de excepción ya entonces que quiero llegar con esto el estado de excepción es un es un mecanismo que muy rara vez se aplica y para estos casos peor por ejemplo en las inundaciones de hace dos semanas en Vigo Vigo la Araucanía no se declaró estado de excepción se declaró zona de catástrofe que es el mecanismo más ágil para el tema presupuestario pero no necesariamente para abordar situaciones las más extremas que eso sería el estado de excepción constitucional aquí le quiero presentar tres situaciones en donde la ley de riesgo hoy día no aplica en Arica a fines del mes de marzo se volcó un camión con petróleo y el agua cayó en un tranque de riesgo en Putre o sea en la región de Arica pero en la comuna de Putre cayó el agua el petróleo en un sistema de riesgo afectó un tranque pasaron 30 días los productores principalmente de orégano se vieron muy afectados pequeños agricultores 60 agricultores y la modalidad se declaró emergencia agrícola en ese caso pero los mecanismos idóneos para poder abordar rápidamente la emergencia era por ejemplo hacer un bypass saltarse la zona contaminada hacer un bypass de emergencia y que el agua siguiera escurriendo limpia hacia los otros sectores pero no se pudo abordar de buena forma y muchos productores perdieron parte de su cultivo otro caso a fin de diciembre del año 2023 en el río Cachapual uno de los canales gigantes que hay allá que 40 metros cúbicos por segundo 40.000 hectáreas regadas parte de su agricultura que había quedado mermada en el evento de agosto se derrumbó 30 de diciembre del 2023 se declaró emergencia agrícola en el no muy buena fecha de agosto y se declaró emergencia agrícola en Cachapual y la organización la asociación de canalistas del canal Rivera Sur tuvo que correr con todos los gastos de implementar las medidas de emergencia de habilitar que la aguantara en plena temporada de riego entonces gastó cerca 250 millones de pesos para remover material y hacer una toma de emergencia del canal en el río Cachapual tampoco funcionó los instrumentos de emergencia específicos para riego que requieren esa técnica en el fondo tercera situación en el la sequía en Coquimbo y en Petorca ya hay dos zonas del país que tienen declaración de zona catástrofe por sequía que es la región de Coquimbo y la provincia de Petorca en este caso el ejemplo de la región de Coquimbo con los niveles de embalse que si bien llovió un poquito todavía están los niveles bajo el 5% en el embalse de La Paloma y una situación en donde la Dirección General de Aguas por ejemplo no está en condiciones de entregar nuevos derechos de agua por cierto pero sí probablemente en entregar autorizaciones excepcionales para un uso temporal para organizaciones para sistemas sanitarios rurales pero en especial para obras multipropósitos que puedan servir para la agricultura pero también para el consumo humano en especial pozos pozos temporales que en la región de Coquimbo de Valparaíso está en la provincia de Concagua se implementan ese tipo de soluciones y en la provincia de Petorca bueno ni qué decir son más de 14 años que se han abordado una situación extrema con las mismas herramientas de siempre en esos tres casos la ley de rego funciona de la misma forma concursos tendrían que postular no podría hacerse de otra forma entonces ¿por qué les digo esto? si bien había un mecanismo ligado a un estado de excepción constitucional con el que estaba abordado la ley de rego la realidad superó a lo que estábamos nosotros diseñando todo en conjunto nosotros como ejecutivo por cierto la propuesta del último inciso del artículo 3 y lo que se acordó en ambas cámaras para aprobar la ley de rego por eso nosotros planteamos esta propuesta de fortalecer el rol de la comisión nacional de rego para abordar emergencias pero también con reglas creo más claras para los postulantes que puedan estar necesitados de obtener estos recursos y realizar estas obras de emergencia por eso este es un artículo más largo están dos diapositivas la reforma busca uno ampliar las condiciones para aplicar los mecanismos y exigencias especiales de la ley de rego para abordar emergencias antes era solo estado de excepción por catástrofe ahora es estado de excepción por catástrofe declaración de zona de catástrofe o sismo y emergencia agrícola en una condición muy acotada que la voy a detallar en la siguiente diapositiva entonces amplía sus condiciones pero además establece dos reglas que creemos nosotros que son muy importantes para dar certeza a quienes postulan al respecto lo primero es que las condiciones para la bonificación se mantienen tal cual es la ley normal es decir sigue siendo una ley de fomento a la inversión privada en riesgo y no una inversión 100% del estado entonces sigue habiendo un cofinanciamiento en el fondo y la segunda es que siga funcionando un sistema donde primero es bono y después pago ¿qué significa esto? bonificación cuando se presenta el proyecto y se aprueba técnicamente y legalmente y pago cuando la obra está construida como ustedes saben la bonificación de la ley de récord certificado de bonificación tiene un valor financiero también uno lo puede endosar lo puede pedir créditos por eso y hay un sistema construido también con los consultores para que el valor de la carga financiera no la lleven necesariamente los agricultores ni las organizaciones entonces eso en la primera parte se establecen dos condiciones que seguirían siendo siempre las mismas y en la segunda parte como le adelantaba se agrega la condición de una situación en donde se hubiera declarado emergencia agrícola en una más comuna pero con una causa muy particular que hubiera sido emergencia agrícola por daños a la infraestructura de riego o afectación a su funcionamiento ¿por qué? hoy en día tenemos 176 comunas con emergencia agrícola por lo cual si aplicáramos solamente emergencia agrícola en genérico la excepción pasaría a ser la regla y nosotros como CNR nos dedicamos a abordar los problemas del agua en todas las regiones y creemos que aunque exista emergencia agrícola por déficit hídrico o en algunos casos por sequía el sistema de riego en condiciones normales funciona bien llegan a quienes se necesita funciona de manera transparente también de manera de manera para situaciones permanentes de manera nosotros creemos razonable y además con la reforma de la ley de riego creemos que eso se ha potenciado pero cuando hay emergencia agrícola por daños como en el caso del camión volcado o como el caso del canal Rivera Sur hubiera daño en la infraestructura o afectación en el funcionamiento no existe un instrumento especialista en esto la subsecretaría de agricultura que podría aplicar los instrumentos de emergencia agrícola sí o sí va a requerir de todas formas la acción de la CNR como organismo técnico para supervisar las soluciones y además depende de una glosa de emergencia que está supeditada a la aprobación de la dirección de presupuestos con presupuesto adicional en el fondo en el caso de la ley de riego nosotros la propuesta no implica mayor gasto porque funciona con el mismo presupuesto que tiene la CNR normalmente y lo que buscaría es posibilitar condiciones para que hubiera fondo o concurso dedicado especialmente para eso pero no implica fondo adicional ocupa el mismo presupuesto anual de la CNR finalmente se mantiene la exigencia de la aprobación del consejo ministro posterior a la determinación de las condiciones que si bien pareciera en algunos casos nosotros nos han preguntado por qué no es antes la aprobación del consejo ministro no después es por el mismo hecho de la velocidad de la rapidez de la aplicación pero además al director en este caso a mí o a lo siguiente también es una condición que es muy restrictiva porque yo ni me imagino el caso donde yo determino las condiciones por el consejo ministro de la rechaza voy a estar en un problema y la siguiente condición es que en el caso de declaración de zona de catástrofe y por emergencia agrícola se requerirá la autorización previa de la dirección de presupuesto para la aprobación de estas condiciones especiales en el caso de estado de excepción donde esa condición ya estaba en la ley de riego no sigue estando igual sin una aprobación previa de la DIPRE porque consideramos que son las situaciones más extremas en el caso de la declaración de zona de catástrofe y emergencia agrícola nosotros entendemos razonable que exista una avisación de DIPRE de las condiciones porque para tener certezas todos de que no haya una mayor presión no natural al gasto público nosotros tenemos un presupuesto anual aprobado por la ley de presupuesto y la idea es que cualquier medida adicional esté dentro de los márgenes de la racionalidad para mantener la responsabilidad de la ejecución del gasto de la institución entonces nosotros incorporamos esa condición en acuerdo con la dirección de presupuestos que haya una avisación de esas condiciones especiales un par de ejemplos y yo creo que para que dimensionen también que cuando hablamos de mecanismo de condiciones especiales tampoco es un universo muy grande de situaciones que se pueden dar como les mencionaba el objetivo de esta reforma es abordar de manera más rápida eficiente eficaz y pertinente la emergencia de la rehabilitación temprana porque lo pertinente quisiera tenerme ahí es porque hay un organismo técnico que se llama Comisión de Agricultura que puede rápidamente levantar un informe técnico de la situación con una medida y en base a eso encontrar una solución rápida y es el organismo en el Ministerio de Agricultura especialista en ese tema y sobre los mecanismos yo quisiera mencionar uno que es el que nosotros consideramos que evidentemente es el que se tendría que aplicar en las situaciones que encontremos que sean pertinentes el INDAP tiene cuando se aplica emergencia agrícola el INDAP en condiciones normales voy a retrotraerme en condiciones normales aplica los sistemas de concurso también para sus instrumentos para el instrumento de riego los programas individuales o asociativos pero cuando hay emergencia agrícola tienen la posibilidad de abrir un mecanismo de ventanilla que es abrir un fondo por ejemplo ya uno dijera 500 millones de pesos y se asigna un fondo y va por orden de llegada llegando los postulantes hasta agotar los 500 millones de pesos de las postulaciones obviamente después uno tiene que analizar cuál es la demanda real y va modificando los fondos disponibles pero ¿qué termina con esto? es que en vez de esperar un proyecto 4 o 5 meses por tener una bonificación un proyecto esto puede tener en 3 semanas la respuesta porque va a haber un mecanismo donde se ingresa el proyecto se evalúa por sí mismo de manera individual y no conjunta no esperando que lleguen todos los proyectos postular se revisan se hace la admisibilidad y se entrega la bonificación de manera individual no se espera que se cierre el concurso con todos los proyectos interesados entonces ese es el sistema de ventanilla que nosotros lo llamamos un sistema que el INDAP aplica en emergencia por cierto y nosotros esperamos que con este mecanismo nosotros puede replicar para llegar rápido a abordar estas situaciones y sobre condiciones algún ejemplo importante hay proyectos que estaban bonificados por la ley de riesgo que se destruyeron con la inundación del 2023 y cuál era el mayor requerimiento de la organización en particular los canalistas era que habían obras bonificadas por la ley de riesgo que por ley deben permanecer 10 años en uso antes de poder postular al mismo proyecto en el mismo lugar algo que nos parece muy razonar a nosotros es que en esos casos que hayan proyectos destruidos que sean de la ley de riesgo no corran los 10 años porque una fuerza mayor se destruyeron por un desastre de la naturaleza o una acción externa a ellos fuera de su responsabilidad y también para los proyectos que fueron para los proyectos nuevos para la obra de emergencia que se va a construir ya que es de emergencia uno considera que es provisoria y tampoco va a correr esos 10 años de uso que exige la ley normalmente porque es una obra provisoria la posibilidad de reponer elementos específicos en una obra por ejemplo en la región de Ñuble en muchos casos se rompió una parte de una compuerta entonces no hay que reponer la compuerta completa hay que reponer solo la parte que está rota la especificación de los tipos de proyectos de emergencia como les contaba en el caso de Putre del camión que se volcó la solución es hacer un bypass rústico una tubería que no requiere una obra de ingeniería tan importante entonces no puedes considerar proyectos más simples para abordar y algo un poco más complejo sofisticado en la región de Coquimbo ya que la Dirección General de Agua tiene la posibilidad de entregar autorizaciones temporales para explotar agua subterránea a las organizaciones que no tienen agua superficial en este momento es que la CNR pueda bonificar proyectos que tengan que tengan esa condición por ejemplo autorizaciones temporales en la ley de riego normal regular no se pueden bonificar proyectos que no tengan derechos de agua tienen que estar inscritos a menos que sea artículo 56 que es para el consumo de subsistencia o que sean proyectos de aguas lluvias bueno en su región digo que hace datos proyectos de canalización de aguas lluvias de captación en este caso lo que nosotros planteamos es que puede haber alguna excepcionalidad pero basada en otro instrumento que en este caso es como funciona el código de aguas cuando hay escasez cuando hay decreto de escasez esos son ejemplos nosotros no vemos un abanico mucho más grande que condiciones por similar a este tipo para abordar emergencias además que son para reponer servicios principalmente eso presidente Rachel muchas gracias muchas gracias se ofrece la palabra tiene la palabra diputada Gloria Navillán muchas gracias presidente gracias por la exposición pero me bajan varias dudas en primer lugar es una ley que aprobamos el año pasado y que ustedes presentaron como proyecto entonces de verdad que quieren que les diga claro a nosotros a lo mejor se nos pasó haber metido indicaciones en este sentido pero presenten los proyectos bien o sea que vergüenza presentar un proyecto de ley que acá se converse se apruebe etcétera y que ustedes en menos de un año tengan que hacerle algún tipo de modificación porque oh sorpresa hubo una emergencia y nos dimos cuenta que esto no estaba contemplado o sea trabajemos en serio por favor eso es lo primero porque de verdad que me parece un poquito ergonzoso en segundo lugar usted sostiene que aquí el mayor problema para enfrentar las emergencias es la que el tiempo de concursos hay que esperar en el fondo que se que se complete etcétera para poder porque entonces si tenemos un problema porque los tiempos de concursos son muy largos es la única forma de hacerlo ¿dónde está la proactividad? o sea a ver a lo mejor en vez de hacer dos concursos de riesgo al año hagamos cuatro no tengo idea pero hagamos que los tiempos sean más cortos si son varias las personas que trabajan en la CNR entonces me imagino que podrán hacer la pega estudiar los proyectos con mayor rapidez para que efectivamente estos tiempos largos de espera no se produzcan y logremos que en el fondo el tema sea más eficiente y que por lo tanto haya un beneficio real y no que el agricultor tenga que estar postulando y esperando no tengo idea cuánto tiempo para que el último que ingresó no yo creo que ahí falta un poquito de eficiencia usted habla del costo burocrático el costo burocrático lo tenemos a lo largo del estado completo y es el mayor pecado capital que tiene nuestro sistema no hay nada peor que la burocracia hace todo lento hace todo caro hace todo engorroso al final del día hay mucha gente que dice ¿sabes qué más? chao prefiero no postular porque este sistema es un asco entonces va a nosotros hace que las cosas sean menos burocráticas y sean más eficientes cosa que yo no veo por ninguna parte no me refiero solo a esto sino que me refiero en general usted plantea en una de sus últimas diapositivas la ventanilla de INDAP ¿y qué pasa con los usuarios que no son INDAP? siempre tenemos ese problema siempre se piensa en el pequeño agricultor en la agricultura familiar campesina la INDAP ¿y qué pasa con la tremenda cantidad de agricultores que no tienen nada que ver con INDAP? porque alguna solución tendría que haber para ellos también o esto va dirigido hacia un grupito nomás son como preguntas bastante lógicas que surgen ¿no? ahora esto de que estos dineros para casos de emergencia se puedan ocupar solo cuando está decretado el estado de catástrofe no sé hasta qué punto sea tan así porque en el fondo estamos hablando del presupuesto que ustedes tienen asignado pero cuando hay una catástrofe o no un estado excepción sino una catástrofe por un tema por ejemplo de los excesos de agua etcétera bueno yo me imagino que tendrá que haber un poquito más de eficiencia estatal para que los recursos puedan llegar a solucionar los problemas que se produjeron y si la ley está recién promulgada ¿cómo no va a haber otra forma? o sea a mí como que de verdad soy presidente encuentro que de repente nos enredamos en hacer leyes como para justificarnos a nosotros mismos pero parece que nadie tiene los pies en la tierra del mundo real y aquí las soluciones tienen que ir alto más rápido de lo que se demora la tramitación legislativa o el costo burocrático muchas gracias presidente que ofrecía la palabra sobre la exposición don Benjamín Moreno tiene la palabra adelante diputado Moreno gracias presidente a ver un par de cosas que no recuerdo bien y sería bueno que nos fuera aclarando don Wilson el reglamento de la ley de riego ya está todo ok ¿no cierto? mañana ingresa la conferencia ya perfecto eso era una de las cosas que quería salir eso es lo primero lo segundo yo encuentro bueno el espíritu del proyecto pero como todas las cosas siempre la aplicación es donde sale el demonio yo a diferencia de la diputada Avellano creo que esto sea tan grave como para decir que se legisló mal o nada yo creo que hay que hacerse responsable también esto pasó por la mesa de nosotros no pero nosotros también somos responsables al igual que el gobierno como con legisladores esto no es porque uno se oposiciona o sea el gobierno siempre va a tener que estar tirando piedra porque sí en ese sentido yo creo que acá efectivamente es una cosa que uno se va dando cuenta con la experiencia y en buena hora que lo arreglen rápido pero a mí me preocupa un poco la discrecionalidad ese es mi único punto ¿cómo se va a acotar la discrecionalidad que esto se pueda dar para que independiente del color político del gobierno esto se pueda usar ya sea desde la DIPRES o ya sea desde los distintos ministerios para favorecer ciertas comunas u otras? Esa es mi pregunta Presidente ¿Quién tiene la palabra? Diputada Carolina Marzán y después le entregamos la palabra a nuestro expositor Diputada Marzán Muchas gracias Presidente bueno agradecer la presentación de nuestros invitados y también concuerdo con el diputado Moreno que también somos responsables obviamente de lo que sale de acá y que también estamos en una situación que a nosotros así como el incendio en el verano colapsó todo tipo de situaciones también estas lluvias que nadie se las esperaba nos dejó a todos yo creo que muy nos dejó corto digamos en las ayudas y en cómo ir a esa emergencia yo tengo una sola preocupación director y que tiene que ver cuando usted mencionó respecto a las situaciones de las condiciones especiales que se le pediría ahí como el ticket a DIPRES y por qué me preocupa porque hoy día hay muchos muchos proyectos que están esperando el ticket o la firma de DIPRES y es muy frecuente que uno va y no si falta una sola firma y hay un exceso de burocracia ahí y todo se entrampa en la DIPRES entonces me preocupa que ahí ustedes como comisión sean bien imperativos porque claro yo entiendo que los recursos hay que cuidarlos pero muchas veces hay una sobreprotección sobre todo cuando hablamos de casos excepcionales o condiciones especiales que tienen que ir de la mano a la urgencia que nosotros estamos viviendo y le digo que es una constante no es solamente un tema hablamos de infraestructura también acá en la región de Valparaíso en temas educacionales donde la constante no falta una sola firma la de la DIPRES no ya ahora es una menos entonces siempre como que la DIPRES está apareciendo y estamos hablando de casos realmente urgentes 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 imperativos ministros de agricultura ustedes para que sobre todo cuando estamos hablando de producción y de agricultura familiar campesina y de toda la agricultura en general esto no esto no se burocratice gracias director la palabra le pidió la palabra el diputado René Alinco Bustos diputado Alinco tiene la palabra así es Bustos gracias bueno saludarlo yo me disculpa tuve que retirarme tuve que ir a otra comisión donde mi presencia era necesaria no no tenía que presentar un proyecto bueno yo no alcancé a escuchar la exposición pero la voy a leer pero yo tengo una gran duda el presidente Boric su equipo y nosotros los que trabajamos para él hicimos campaña le ofrecimos al pueblo chileno reformas estructurales en varios aspectos salud vivienda educación y dentro de esa reforma estructural estaban las riquezas las empresas estratégicas las riquezas naturales nuestras y por supuesto también el agua que es tan vital y necesaria para la vida y lamentablemente tomando algunas medidas que si son positivas que nosotros mismos aquí como decía el diputado Moreno han pasado por esta mesa lo hemos discutido lo hemos aprobado lo hemos aportado en fin de todo yo lo que he hecho de menos son las reformas estructurales y reformas de fondo señor referente al principal elemento de la vida hoy día Chile si no es el único creo que es el único país donde el agua de consumo humano el agua dulce la manejan los privados el agua dice claramente la constitución es un bien de uso público pero los dueños son los privados entonces yo lo que he hecho de menos son reformas estructurales en este aspecto porque acá hemos tenido en esta mesa diferentes sectores de todos los sectores desde el embajador de Israel hasta los expertos científicos de la universidad de Talca y hay un denominador común quien es el que administra el agua en Chile el agua dulce entendiendo que el primer se dice mucho de que el primer beneficiario tiene que obligación es el consumo humano después la agricultura la minería y otras actividades productivas pero yo echo de menos eso porque algunos hablamos equivocadamente tal vez de la nacionalización del agua no porque el agua es del Estado pero en cuanto a la administración yo veo allá en mi tierra todos los días o día por medio en los medios de comunicación ya se escucha mucha radio donde salen los comunicados públicos que la persona tanto hace comunica su solicitud porque va a solicitar de los derechos de agua etcétera etcétera entonces se sigue entregando en concesión derechos de agua y va a llegar el momento en que estas pequeñas concesiones van a ser adquiridas porque puede ser no vendidas tal vez pero pueden traspasarse donde van a haber grandes empresas grandes empresarios grandes consorcios que se van a adueñar de todo de todo el agua dulce de nuestro país ha pasado de hecho hoy día el cobre chileno el 72% es privado entonces a mí me preocupa eso porque claro hoy día se le entrega más concesiones a los pequeños medianos campesinos a la gente que lo necesita si yo no digo que no lo necesita pero como inventamos se construye un sistema digamos como el de Israel yo soy bastante no comparto las políticas de Israel de los gobernantes de Israel no del pueblo israelita que es otra cosa pero la administración o el sistema que tienen ellos a administrar el agua dulce es brutalmente bueno brutalmente bueno es donde el agua es propiedad del estado hay una empresa me imagino yo como no hay de Israel ni voy a ir tampoco como el banco central autónomo se da cuenta y ellos administran el agua al que necesita más se le da más al que necesita menos se le da menos etcétera pero no es un ente de lucro de algunos determinados sectores y nosotros que vamos para una sequía yo le digo yo soy nacido y criado allá en Aysén y hace 10, 8 años 12 tal vez en Aysén ya se ve usted que es experto en esta materia ya hay ríos que no que no tienen agua es increíble llega a dar miedo claro yendo para Portibañe el mismo río Báquer ha bajado su caudal el lago general Carrera y la verdad que eso me asusta porque cada día aparece entonces ¿cómo lo hacemos? y eso yo creo que una política ni siquiera como decía acá diputado Moreno ni de izquierda ni de derecha de gobierno no gobierno es un problema de estado y el único ente que puede regular en buena lid y en forma equitativa el agua en Chile es justamente el estado y eso significa a veces pisar callitos significa tocar algunos intereses entre medio a lo mejor se pueden enojar los que siembran la palta JAS que trajeron del Caribe por eso que consumen más de 300 litros de agua en cambio la palta chilena consume como 45 litros no lo digo yo lo hizo en los estudios de la universidad de Talca o sea de la claro la universidad de Talca y eso no me preocupa a mí el tema de fondo entendiendo que ustedes son científicos fundamentalmente que se toman las mejores medidas en fin necesitamos agua para la agricultura también para otra actividad productiva pero si nosotros el estado el estado ni siquiera el gobierno de don Gabriel Borio o el que venga son políticas de estado profundas permanentes deben ser permanentes si no nuestro país lamentablemente después se va a convertir en un desierto esa era mi opinión voy a estudiar su exposición y por supuesto si puedo aportar lo voy a hacer gracias para finalizar si no hay nadie más diputada Emilia Nullao Ancapichón diputada Nullao tiene la palabra gracias presidente yo valoro la presentación de este proyecto creo que el cambio climático nos ha permitido conocer también lo que ya muchos habían olvidado lugares donde había dejado de llover 10-15 años y pudimos ver el año 2023 que estos lugares fueron afectados y hoy día muchos lugares del sur que no teníamos la lluvia que teníamos intensa hace 30 años atrás y la estamos viviendo hoy día entonces y también lo que no se veía como una tremenda sequía también son situaciones de emergencia son situaciones de catástrofe entonces creo que hoy día permite el poder actualizar un proyecto que no se había pensado que efectivamente esto iba a afectar y en los cuales don Wilson como secretario ejecutivo de la CNR ha planteado la posibilidad de que en estados de catástrofe y en emergencia se pueda disponer del recurso con mayor agilidad y lo que espera la ciudadanía las familias afectadas es precisamente eso quieren que las instituciones del estado actúen más rápida también como bien señalaba la asociación de canalistas requieren que el estado actúe más rápido y que no tengan que incurrir ellos en los costos que tuvieron que asumir para poder salvaguardar situaciones catastróficas en sus determinados lugares entonces creo que es un proyecto que va a permitir tener un avance que va a quedar establecido para el futuro y que también quienes estamos aquí en esta comisión tenemos que tener una visión futura conocer y reconocer lo que ha pasado en nuestra historia y de aquello también lo que tenemos que hoy día legislar nos va a permitir de aquí a 20 30 años más dejar una legislación que sea mucho más ágil y que le entregue los resultados en el corto plazo a cada una de las familias que necesitan mejorar su infraestructura que necesitan de este sistema lo que mi única pregunta sería cómo se incorpora Senapred en estas situaciones que son que ellos también pueden definir el presupuesto y que generalmente a veces quedan en los recursos como bien nos señalaba don Wilson que no se van a disponer de nuevos recursos sino que se va a hacer frente con lo que están pero a mí me preocupa eso porque va a terminar afectando con lo que está la planificación de otras regiones la planificación de otro postulante que estaban pensando que su presupuesto iba a permitir por ejemplo el caso lo coloco como el de la región de los lagos tenían su concurso de carácter ordinario y sin embargo en una situación de emergencia también la mayoría de las instituciones tienden a definir mayoritariamente su presupuesto para hacer frente a las situaciones catastróficas entonces tal vez Senapred pueda cubrir aquellos recursos más que la propia institución que pueda adecuarlo porque igual hay compromiso en otros territorios me refiero si tuviéramos la situación catastrófica en el centro y el sur va a tener que restringir sus concursos y están igual a la espera de poder desarrollar mecanismos que les permita mejorar su productividad entonces esa solamente es una de mis inquietudes con respecto al proyecto Muchas gracias diputada Emilia Nullao Don Wilson le ofrezco la palabra para dar respuesta a las consultas Muchas gracias muchas gracias presidente por su intermedio contestar alguna de las consultas cuando aparece lo de la ventanilla de INDAP es tipo INDAP es la modalidad que INDAP usa yo me refería al mecanismo la CNR como bien sabe por su intermedio presidente la diputada atiende a los pequeños los medianos y a las organizaciones y sobre todo en la emergencia hemos abordado las organizaciones entonces es la modalidad entonces es eso la CNR en el año tiene 37 concursos distintos este año tiene 37 concursos distintos y como bien menciona la diputada Nullao cuando hay una una catástrofe todo se mueve y los recursos van movilizándose donde se necesita más por la emergencia que es una situación que no va a cambiar con esta ley o sea aunque no la aprueben nosotros tenemos que movilizar los recursos que tenemos a menos que consigamos otros y creo que es importante esto hacer el nexo de que la Comisión Nacional de Trego tiene convenios con distintos otros entes con los gobiernos regionales con Conadi por ejemplo que ellos solo pueden transferir a la CNR para que la CNR la use con las atribuciones que tiene sus instrumentos hoy en el caso de la ley de riego solo la puede traspasar a la CNR para que la CNR haga cursos de la ley de riego o por otro lado que no tiene que ver mucho con esto pero o hacer estudios nosotros también hacemos los estudios de perfectilidad o estudios básicos de infraestructura de riego pero la puede usar solo instrumentos donde la CNR tiene atribuciones esto también entregaría una herramienta a los gobiernos regionales para que la transfieran a la CNR en caso de emergencia porque la CNR tendría la atribución de utilizar esos recursos en caso de emergencia porque está en su ley de riego entonces aquí quiero ir con esto es que nosotros mencionamos que este proyecto no requiere mayor gasto público pero eso en la práctica en el año a año se decide según las contingencias al Ministerio de Cultura algunas veces se le ha suministrado más recursos pero tiene que ver con que tengan las atribuciones para poder operarlo la CNR hoy en día para una emergencia difícilmente le van a suministrar más recursos porque no tiene esa atribución en el caso de las inundaciones del 2023 nosotros no recibimos más recursos en ese momento nosotros recibimos más recursos simplemente después porque hubo un mayor gasto presupuestario y al final del año recibimos más recursos pero no directamente por la emergencia sino después por las consecuencias de haber diseñado algo distinto o sea haber hecho un concurso donde pusimos ahí eso lo quería destacar en este caso para la emergencia anterior nosotros más de 20 funcionarios de la CNR se dedicaron solamente a revisar estos concursos de los 35 que normalmente revisan los concursos de este tipo 20 estaban solamente en estos concursos de emergencia y así se logró reducir a dos meses y medio tres meses toda la representación desde el inicio de las postulaciones porque los proyectos se tienen que los postulantes los preparan y luego nosotros los revisamos en total de todo ese proceso tres meses nosotros tuvimos cerca de un mes y medio que es un récord un récord en términos de rapidez de los tiempos que tenemos nosotros que son cerca de cuatro meses y medio por proyecto muy de acuerdo con respecto al ámbito de la eficiencia del gasto de hecho es un imperativo de nosotros en este caso que es ya que queremos que el proceso sea más rápido por eso también queremos cubar menos a hombres que sean proyectos más simples también para que las bonificaciones de la ley de récord sean de un valor ad hoc y pertinente a la emergencia no necesitamos hacer una gran obra para reponer un suministro de agua en un sector nosotros necesitamos una obra pequeña y posteriormente esos mismos agricultores podrán postular la obra definitiva en un proceso de reconstrucción ¿cierto? con respecto a lo de Senapred bueno la Comisión Nacional de Reco después de las inundaciones del 2023 normalmente acompaña al Ministro de Agricultura en estas circunstancias en los cogris por ejemplo en las organizaciones cuando tienen que ver con inundaciones creo que eso también tiene que ver con la gestión de la misma Comisión Nacional de Riego y los de recursos de Senapred yo lo vería más por el ámbito de que el Ministerio de Interior muchas veces hace articulaciones con la Subsidio de Agricultura para la aplicación de las glosas de emergencia es otro camino y nosotros lo que estamos viendo aquí en este caso donde hay un aspecto mucho más técnico esto que tiene que ver con las obras de riego sea un camino paralelo a eso a la ayuda por ejemplo a las ayudas tempranas que por ejemplo a la alimentación animal apícola o avícola esas son las ayudas tempranas que hace el Ministerio de Agricultura probablemente tal algo muy importante y que para nosotros también es algo de extrema importancia es por su intermedio presidente lo que señaló el Diputado Moreno con respecto a la discrecionalidad y es algo donde nosotros estamos abiertos a conversar de esto para que quede lo más claro posible en el proyecto cuáles son los espacios que tenemos al respecto son mecanismos y condiciones o exigencias especiales y dice distinta la ley y su reglamento entonces creo que es válido tener esa consulta nosotros a priori creemos que hay mecanismos importantes de control punto uno las condiciones por ejemplo de que las bonificaciones sean en los mismos niveles que es la ley normal que el proyecto solo se pague cuando esté construido que pase por el consejo ministro si o sea una validación que son seis ministerios agricultura obras públicas hacienda economía desarrollo social medio ambiente son seis ministros que tienen que aprobar esto que tienen objetivos contrapuestos además por ejemplo una obra de emergencia que sea que cause un daño importante al medio ambiente el ministerio no lo va a aprobar una obra que a la vez sea de una calidad muy provisoria el ministerio de las públicas y probablemente el mismo ministerio de la cultura no la va a aprobar entonces el director está sometido a un ámbito muy pequeño de encontrar una solución viable al respecto y lo último creo que la exigencia de la avisación por DIPRES en el caso de emergencia agrícola que podría ser criterio digamos de menor nivel porque es más fácil decretar una emergencia agrícola que un decreto una declaración de zona de catástrofe o un estado de excepción está supeditado a la avisación de DIPRES entonces como bien mencionó la diputada Marzán no es tan fácil obtener a veces esa avisación y tiene que ser un caso fundado nosotros pretendemos que sea rápido y ese es nuestro imperativo de que esta solución incluso con eso sea más rápida que una solución normal pero además creemos que era importante esa avisación porque o si no es más directo el trato de la CNR con el ministerio más que con el ministerio interior entonces es más fácil que hubiera esa condición de declarar emergencia agrícola por daños menores entonces por eso también la condición de pasar por DIPRES pero de todas formas presidente nosotros estamos muy abiertos a que si hubiera que explicitar algo o hacer alguna precisión no hay ningún problema muchas gracias muchas gracias don Wilson surgió al parecer 12 consultas más en lugar la diputada Navillán posteriormente el diputado Moreno diputada tiene la palabra gracias presidente es que yo sigo con dudas porque sabe lo que pasa Wilson que al final del día esto es como trasladar los huevos de canasto pero son los mismos huevos es decir hay plata asignada en presupuesto a tema obras de riego a estos concursos donde los agricultores en fin las agrupaciones postulan pero lo que se está planteando acá es que para las catástrofes como los desbordes de río que se rompió la Ocatoma en fin la misma plata se usa para eso entonces al final estamos desvistiendo un santo para vestir otro santo porque en la práctica ¿de dónde va a salir la plata? de los mismos concursos de riesgo no se va a usar no se va a usar para el concurso de riesgo pero se va a usar para solucionar la emergencia entonces ¿será este el camino de la solución de las emergencias? porque claramente si estamos en el afán de una seguridad agroalimentaria de que hay un apoyo a las agrupaciones de agricultores pequeñas medianas etcétera y viene una inundación y se rompió la Ocatoma pucha no por eso voy a dejar voy a quitarle al presupuesto una cantidad de plata para la emergencia no sé la plata para la emergencia tendrá que ver de donde la pinta pero no me la quiten a esto mismo entonces eso me preocupa a mí Wilson gracias presidente gracias a usted diputada Navillán sobre el punto sí diputado Rosas sí sobre el mismo punto que plantea la diputada Navillán uno entendería que esto viene orientado a usar el 1% constitucional para catástrofe pero claro si el proyecto es redistribución en el fondo no le está dando muchas alternativas al resto después porque van a pagar justo por pecadores los que están inundados o con daño le van a comer los recursos a los otros entonces se supone que cuando tuvo como un servicio bueno ustedes no son un servicio desconcentrado pero un servicio como una comisión nacional tendría que tener acceso en condiciones de catástrofe al 1% constitucional y esa es la vía para no complicar sus otros programas y el 1% constitucional y el decreto de catástrofe también le da la facilidad para las licitaciones para tener ciertos procesos administrativos más resumidos entonces me llama la atención eso respecto de este proceso de este proyecto gracias gracias diputado patricio rosas diputado moreno gracias presidente lo primero yo creo que no hay que confundir el objeto de la ley yo creo que estamos todos de acuerdo en que ojalá acá se abriera un fondo especial yo entiendo y corríjame don wilson por su intermedio presidente que acá el objeto de la ley es que con lo que tenemos tengamos una capacidad de reacción más rápida entonces es que eso es por lo menos lo que yo veo Gloria del objeto de esta ley todo no 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 acá estamos tramitando una ley que dice obras de riesgo y herenaje para facilitar su aplicación en casos de catástrofe y emergencias que se indican facilitar es que estamos discutiendo este proyecto facilitar su aplicación entonces todos queremos más recursos eso es lo primero o sea yo creo que no no va al punto esa apreciación a ver si comparamos el inciso primero con el segundo en el inciso primero hay una manera bien razonable de quitar discrecionalidad hubiere decretado estado de excepción constitucional de catástrofe o en su defecto declarado una o más zonas afectadas por sismos o catástrofes de conforme a lo dispuesto en el decreto de ley 104 ya estado de excepción constitucional de catástrofe sismo o catástrofe es súper claro y nadie inventa un sismo ni pone eso o sea sería un escándalo que acarrea responsabilidad administrativa y una serie de cosas más pero nos vamos al segundo y ahí nacen mis dudas y te dice las facultades señaladas en el inciso anterior serán aplicables en las comunas respecto a las cuales el ministerio de agricultura ha declarado una emergencia agrícola fundada en la exigencia de daños a la infraestructura de riego o afectación a su funcionamiento y que genere perjuicio a productores agrícolas o habitantes rurales acá hay varias palabras que hay que mirar primero el ministerio de agricultura que declare una emergencia agrícola como usted bien señaló son más de 130 hoy día como una emergencia agrícola o sea no es algo extraño digamos es más común casi en las zonas agrícolas que extraño y vamos viendo algunas palabras fundada en la existencia de daños a la infraestructura de riego ¿quién define qué es daño? lo primero ¿quién lo define? a la estructura de riego o afectación a su funcionamiento ¿quién define qué es la afectación a su funcionamiento? que genere perjuicio a los productores agrícolas o habitantes rurales o sea si se sale un canal está generando un perjuicio a los habitantes rurales y eso me habilitaría a mí según esto para destinarle recursos casualmente al municipio del lado del gobierno porque me dicen oye es que acá hay un contrapeso donde todos los ministerios perdón pero todos los ministerios podrán tener algunas diferencias en las partes técnicas pero corresponden todos absolutamente todos en un momento determinado a la misma corriente política entonces ese no es un contrapeso que valga para esos efectos por lo tanto acá hay varias cosas que yo creo que hay que acotar y mi petición va por ese lado acotemos esas cosas para que quede bien claro y bien definido cuáles son esos casos y cuándo los vamos a justificar y que quede de manera un poco más expresa porque un daño a una estructura de riego es una cuestión bien genérica una afectación a un productor agrícola la afectación al productor agrícola se te puede dar por temas de riego o no ¿qué es lo que yo veo? yo veo que acá el ministerio de agricultura y esto lo entendemos los que estamos en esta comisión pero tiene un rol súper importante en el social y es un aliado súper importante sobre todo la CNR el ministerio de agricultura las distintas ayudas para los municipios entonces en la misma ley de suelo por ejemplo yo creo que antiguamente en varias ocasiones terminó siendo como una especie del ministerio de desarrollo social del campo del mundo rural y esa misma ley de suelo se terminaba aplicando como una manera de repartir lucas de repartir bonos ayudas en algunos lados sin medir mucho y acá hay que tener ojo con esas cosas creo yo gracias diputado Moreno se ofrece la palabra don Wilson tiene la palabra dos cosas parto por el final presidente no yo estoy muy de acuerdo que si es necesario precisar esa redacción no hay ningún problema me parecen muy pertinentes las observaciones solo para que quede claro que nuestra intención es cuando hay cuando hay daño a la infraestructura misma que la infraestructura se rompe los daños de los ejemplos que mencioné o que hubiera un desastre químico por ejemplo de esas situaciones pero creo que es perfectamente abordable y acotable esa redacción y nosotros totalmente disponible a proponerle una redacción nueva y que la podamos someter a la revisión de ustedes o de sus asesores quienes lo consideren ustedes necesario sobre el 2% constitucional solo mencionarles que la última vez que se aplicó fue para el terremoto el año pasado la mitad de la superficie del río del país quedó bajo el agua o desabastecida y no se aplicó el 2% constitucional así que yo personalmente lo descartaría como opción para daño de menor índole que esto que esto un tema bien importante que creo que que es bien de fondo es algo que que mencionó la diputada Navellán por su intermedio presidente es que este instrumento originalmente aborda el fomento productivo a la inversión privada en río y yo creo que eso es algo bien importante que explicitarlo y que hoy día busca también ser un instrumento que aborde ese fomento productivo en base a la existencia de suministro de agua eso es lo que busca esto no hay posible fomento productivo si el canal no llega a los previos el suministro entonces abordar una una arista que no estaba contemplada originalmente en la ley y nosotros en esto estamos dando un paso que se había dado un paso inicial en la nueva ley de rego y que dado el peso de la realidad de lo que sucedió el año pasado yo lo acepto así también superó lo que estábamos nosotros plasmando en la ley original que se aprobó en el Congreso y damos este paso que también implica dar esas explicaciones de que por qué no lo hicimos y ahora querer también reforzar eso modificarlo para que tenga una mejor acción pero sí es un ámbito que es nuevo en la ley de riego pensando que el fomento productivo tiene una arista mucho más amplia que es también abordar estas situaciones donde no hay producción que se pueda sostener si está la infraestructura o la red de provisión de agua sin poder utilizarse muchas gracias presidente muchas gracias don Wilson bien les pediría si hacen sugerencias para algún invitado de hoy a mañana por incorporarlos en la tabla la próxima semana y posterior a eso votar en general este proyecto ley ¿no? hacemos eso a través de la secretaría hagan llegar sugerencias de invitados y podemos destinar por lo menos media sesión más para eso y posterior a eso la votación en general ¿bien? el próximo martes estaría en tabla eso y si hay espacio para el proyecto de ley que tiene plazo para indicaciones hasta el día de mañana hasta este jueves perdón no que también se refiere a algo algo similar son esos dos proyectos que tendríamos que ver el próximo martes el proyecto de footech tiene plazo para indicaciones para el próximo juego y lo veríamos al 23 para el día 23 sería ese proyecto de negociación ¿bien? muy bien pues muchas gracias a todos a todas por haberse cumplido el objeto de la sesión esta misma se levanta de la sesión y lo veríamos y lo veríamos Gracias.